La luna de amor Estas camisas de color Y en el perro de la nación Con su plato dron Tiene los gols Siempre baila y toma Con pastas alas Baila, papayas 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 Cata, canta, canta, cantu Y en elón ¡Co-chi, co-chi, co-chi, co-chi! Que canta, cúpan, espalda No dimos a mi oswr Usamos y morremos Fue un solo corazón Cuando hay que sacarle Los r Ministros y L timeframe No sumen mágicamente Subimos y respiramos Baila, papayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!